Estilistas Urbans patrocina A tu bola. Como cada tarde ya sabéis que les tenemos que comentar lo que siempre comentamos, pero es que no os mentimos en ningún momento, Bracafé que es. Y claro que no, pues Bracafé es el mejor café del mundo, ¿por qué? Porque es 100% natural de Brasil y porque está tostado todas las mañanas para ti, para que cuando vayas a cualquiera de los 40 Bracafés de Barcelona, pues puedas disfrutar del mejor aroma y del mejor sabor del café. Yo te tengo que contar una cosa, Mónica. ¿Qué? Y acabo de caer ahora. Yo el sábado estaba en la playa por la noche con mi borrachera y conocí al encargado del Bracafé de Poblanó. ¿Ah sí? Pues yo también lo vi. ¿El de la Rambla? Sí, es el de la Rambla de Poblanó. ¿Estuviste ahí no me avisaste? No, que no estuve en el Bracafé. Él estaba de fiesta, ya el Bracafé estaba cerrado, era por la noche. Vale, vale. Ahora lo he entendido. Entonces le voy a mandar un saludo para él. Yo también. ¿No ves? Si es que están siempre a vuestro servicio porque... Hasta cuando estáis de fiesta, te dio café. No me dio café, pero me lo podía haber dado. Yo en ese momento no lo necesitaba. Pero, eh... ¿Qué te iba a decir? Eso. Pero hoy sí, Miguel, hoy sí. Que se tuvo que ir de fiesta... O sea, que se tuvo que ir antes porque le tocaba madrugar para abrir. Porque aunque sea domingo y aunque sea festivo, ya sabéis que tenéis más de 40 Bracafés alrededor de toda Barcelona para poder disfrutar de él. Alrededor y dentro también. Es que él hoy está así de espeso. Bueno, pues nada. Vamos a seguir. ¿Qué están ellos aquí? La pegatina. Vamos a seguir con ellos. Venga. Así, sin bailar ni nada. No pasa nada. Ah, no. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Tu hijo es el último al salir de toda la rabia. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Tu hijo es el último al salir de toda la rabia. ¡Alba, Morelia! ¡Alba, Morelia! ¡Tú te animas muy rápido! Como no ha salido este fin de semana, ahora está ahí. Yo estoy más exitosa que otros. Ya pasó, ¿no? Bueno, ¿tenéis ganas de hablar con María la Piedra? ¿Os apetece? ¿Os gusta? ¿Qué es lo que más te puede gustar de María la Piedra? Lo que más enseña. Bueno, es un dato. ¿Qué es lo que más enseña, Mónica? ¿Ella lo que más enseña? Pues, todo ella. Ella es muy de enseñarse, ¿no? Ella hace lo que tú no quieres hacer un día en el programa. Y mira que llevamos tiempo hablándolo. La gente pone tweets de que quieren que Mónica un día sutilmente enseñe un pecho. No, no me piden sutilmente. Como la Madonna. No, no es sutilmente. ¿Vale? Pero no, no. Por eso la hemos invitado. Y va a estar con nosotros el jueves. Sí. El jueves. El jueves, sí. La pregunta. Pues miércoles, ahora no me acordaba. Es que tenemos una semanita. Venga, vamos a llamarla. Yo no sé si la tenemos. Ah, ¿vamos a llamarla o ya está? No lo sé. Estamos llamándola. A lo mejor no lo coge, ¿eh? A lo mejor está de... Vita, ¿sabes? De picos pardos. Que no, que ha dicho que lo cogía y lo va a coger. Por favor, cogele, María, que si no me deja apagar. Mira, estamos viendo la ella, vestida. Vestida, sí. Sí, porque a esta hora no podemos ponerla... Y me ha costado, ¿eh? Encontrar un vídeo así. Pero lo he encontrado. Oh, y salta el contestador. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues seguimos intentándolo. Sí, luego lo intentamos recuperar. A ver. Estará fuera de cobertura. Uy, pensaba que ibas a decir otra cosa. Me ha asustado un montón. Bueno, ya está. No sé qué me han preguntado. Bueno, que ahora seguiremos intentándolo. Ya está, ya podemos quitarla. Creo que nos había dicho todo lo contrario, Mónica. No sé si te has dado cuenta. Porque tú, como no sueles escuchar por el pinganillo, creo que nos ha dicho todo lo contrario a lo que hemos hecho. Bueno, ya está. Igual vamos a seguir con la pegatina. Vale. Bueno, ¿igual habláis con María o igual? Igual no. Pero igualmente tenemos a Dineo, que seguro que os gusta igual. Que Dineo nunca lo coge porque está durmiendo, pero bueno. Hay que intentarlo. Ahí estamos. Miguel, para. ¿Desde que hacéis tantos conciertos y todo eso, ligáis más? ¿Es una pregunta? Sí, es de él. Pero como hoy está dormido, no… Mejor que de ellos. Sí, de ellos dos. ¿Tú eres el que más liga de todos? No, el guapito es el Farrar. Sí. Pero el trompeta eres tú. Y tienes el juego loco de cadera. ¿Cómo qué? Juego loco de cadera. Eso tienes que enseñarlo. Sí, sí. ¿Cómo es el juego? Ponle música. Ponle música. Ponle música. Ponle música. Venga. Me ha gustado más eso que las frutas de Bilbao. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que sale estilo fronter. ¿Tienes más calor ahora después de verlo? No. Estoy chico normal. Estoy chico normal. Un poquito más a ver los focos y tal. Yo no sé por él o por qué. Pero estoy… Yo estoy bien, Miguel. Déjame, es que siempre me ponen unos compromisos. Claro, le cuesta. Imaginaros, eh. Cuesta expresarse a veces. ¡Se ha puesto roja! Porque siempre me tiene que decir cosas así. Yo siempre hago una pregunta. Soy un pesado. ¿Qué es lo más raro que os han tirado? Aparte de bragas, que supongo que muchas. ¿Qué es lo más raro que os han tirado? Pues desde uvas a… ¿Uvas? Pero bueno… Una sandía. En aquella no la dieron. Sí, allí en Puerto Ramos. Ah, pero no la dieron. Ah, eso no es… Pero no tirar. Tirar, tirar. Casi huevos, pero no tocó al final. No. Alguna piedra ha caído. ¿En serio? Unos niños. Sí, es típico. Pero… Para hacer la broma, pues… ¡Pam! Un niño tiró una piedra al escenario. O tres, o cuatro. Era que… Rozo. Como lo típico, ya alguna cerveza. Estas saltan y se vuelve la cerveza. Sí. Pero así, directamente, nada… No… No se han tirado a peña también. A gente. ¡Ah, a gente! Sí, coger gente y tirándola al frente. Sí. ¿Está bien eso? Está bien también. Sí. Entonces, no se han tirado a un gallo. Yo qué sé, lo que dice el de… Trenos. Sí, sí. Bueno… Eso es lo típico. Algunos trenos… Usados o limpios. No lo sé. Yo no lo he leído. A menos ni todos. En febrero, no sé si estaban usados o limpios, pero Román, el acordeonista, se los acabó poniendo la braga. A ver. Y siempre hubo un juego también, que cuando estudiaban la braga, el que la recibía, el día siguiente, la escondía en el instrumento de otro y cada día cambiaba, pero sin saber a quién le iba a tocar. Era la sorpresa de abrir su instrumento y encontrarse… ¡Pam! Si abríais y olía a Mar, eso es que… No estaba usada. No, hombre. Que lo habían dado todo en el concierto. Ahí lo han dado, que es como lo arreglado, eh. Es que él está simpací, eh. A vosotros ni caso. ¿Vamos a ver otro videoclip, no? ¿Otro videoclip? ¿Cuál quieres ver? Vamos a ver ahora el de Muérdeme. Ahí está. ¿A ti te gusta que te muerdan? A mí, déjame, Miguel. Déjame ya, te lo digo. Vamos a verlo. Vamos. ¿Te acuerdas del concierto que hicimos en Alaska? Sí, pero que es frío, ¿no? ¿Y el de Kazajistán? Sí, pero me gustó más el de Samartanda. ¿Samar qué? Por si acaso el fracaso no nos deja volver. No olvidemos la aventura del ayer. Malviviendo del cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí. Peliculeamos por no callar. Comiendo carreteras sin parar, a desayunar. Una de cal y una de canela, las historias que van a venir. Habrá que romper alguna cadena de esas que se ven venir. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Quien la sigue la consigue y lo nuestro suma y sigue. Y un tigre con las zarpas de cartón. Aire, aire que vamos tarde y aquí nadie ha disimulado. Aire, aire y te contaré cuáles son mis dudas. Crónica de una suerte no anunciada con antelación. Que nos llena los bolsillos de esperanza. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Si me pierdo. Tampoco será pa' tanto si resucito con cada espanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto. Si yo lo aguanto. Tampoco y luego tanto, y luego tanto y tanto y tanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto. Vamos comiendo al mundo. Vamos comiendo al mundo. Hoy os lo pasáis pipano en los videoclips. Siempre. Qué bueno. En este sí que pudieron disfrutar. Como en el otro que fue ya. Este tenía el ruso porque eso está grabado en enero. Y el que se viste de submarinista pasa un poco de frío. Estaba ahí en una charca y… Ay pobre. Pensar eso es… Pensar que muchas cosas que salen en verano se graban en invierno. Como las fotos de promoción muchas veces y todo. Y ir en maga corta… Es doloroso eso. A mí me ha tocado una serie de fotos en la playa en pleno enero. Pero también me quería morir. Bueno, nuestra sesión de fotos para el programa. Acuérdate. Uy, pues qué frío pasamos. No me acordaba. Claro. Están hablando de eso. Imagínate, ¿cuándo era? Estábamos en el fórum y claro, despelotándonos en el fórum. Al atardecer. Al atardecer, aparte. Qué bonito eso, ¿verdad? Mucho más bonito de lo que era, en realidad. Tanto pena al atardecer. ¿Y qué era? Pues era febrero o… Febrero. Febrero. Como las pirámides de Egipto, Mónica. Del frío. ¡Pero que me dejes ya, hombre! Es que hoy venía demasiado relajadío, hay que despertarla. Bueno, sí, relajado venías tú, pero te haces potazo Marlora Café y ya, nene, no veas cómo te has puesto. ¿Qué se va a decir? ¿Que el grupo ha ido creciendo a lo largo de estos años? ¿Lo vais a dejar ya así o alguien que diga, mira, yo quiero ser de la pegatina un puede… Vete al grano, Mónica, que queríamos ir a Eurovisión, queremos ser cantantes y si necesitáis a alguien, para salir por detrás y hacer las palmas, que nos llaméis. Yo no he preguntado eso. Bueno, videoclip, porque me he puesto muy celoso, luego te cuento. Yo no entiendo nada. Vosotros contestadme a mí, ¿vale? Y yo, ¿eh? Ya, ¿aparte? No, de gente, de momento, somos siete en el escenario. No nos quieren. Nos vemos doce personas en gira, con técnicos, road managers y todo. Y de momento, estamos completos, creemos. Pero bueno, si algún día necesitamos más gente, tenemos teléfono. O con videoclip o algo, ya la apuntamos. Mira, nosotros os traemos, porque aparte de que nos gustáis, si os traemos, tenemos más posibilidades de salir en un videoclip. Ahora te cuento. Nosotros estuvieron aquí los Zulu 930. Pues sale Alejandra en vez de salir nosotros en el videoclip. ¿Ah, sí? Sí. ¡Hala! Eso no lo sabía yo. Ya no vuelven. Es broma, ¿eh? Es broma que no vuelven, ¿no? Pero es verdad que sale en el videoclip. Que sale Alejandra, que sale. Que guay. En vez de... En vez de nosotros. Nosotros que tenemos ahí la finita clavada de lo de Eurovisión. O sea, qué guay, qué guay. No voy a decir nada más. Ahí queda eso. Ahí lo he soltado. Me han ofendido. Te lo pondré en el Twitter ahí. Ya. Es que es verdad. Estuvimos a puntito de ir a Eurovisión. Se adelantó Pastora Soler, pero estuvimos a punto. No entiendo nada. El año que viene. El año que viene lo intentamos de nuevo. Ah, sí la ha ido. A ver si no es a dedo, como este año, que no ha habido votaciones. ¿Vosotros iríais a Eurovisión? Si no llaman, pero... De momento tenemos demasiados conciertos como para... ¿Es donde es año que viene? ¿En Suecia? Sí, ha ganado una sueca. Sí, es en Suecia. Vale. ¿Vosotros en cuántos idiomas habéis cantado? Pues castellano, catalán, gallego, euskera, inglés, francés. Hay un tema en brasileño y hay algunos que van a venir en italiano. Ah, creía que iban a decir en chino. Sabía que ibas a decir eso. Se nos escapa todavía. Se nos escapa, eh. Es que puede ser muy grande. Hemos colaborado con un grupo chino, bueno, un grupo de Mongolia, que hicimos la gira con ellos en China, con Hangay. Es lo más cercano a lo chino que hemos hecho a nivel música. Y para cantar entonces esos idiomas, ¿cómo lo hacéis? O sea, es que no... Es como el papa. Sí, ¿no? Sí. Él tiene familia gallega, luego tenemos dos franceses en el grupo, y lo único que sí que nos han tenido que ayudar es el euskera, que se nos escapaba, se nos escapaba. Sí. Pero no nos importa cantar en otros idiomas, nos lo pasamos bien y cuando vamos ahí lo agradece la gente. Sí, sí. Os falta en chino. Bisbal lo hizo, vosotros también. ¿Bisbal lo hizo? Sí. No, no, creo que Bisbal hicieron una versión, un chino del Buleria Buleria creo o algo de eso en chino. Eso va en serio. Esto no lo podemos decir sin haberlo buscamante para verlo. Pero yo no te digo que sea mentira, pero yo ahora me quedo con las ganas de verlo. Pues... O luego lo ves. Mañana lo ves. Vamos llamando a Dini mientras vamos hablando, ¿vale? Sí, vamos llamando a Dini. Tenemos más cerca de cómo haría, para despertarlo así con alegría, ¿sabes? Con alegría. Es temprano, es las siete de la tarde, ¿no? Es que para él es temprano esta hora. Para él. Que a lo mejor nos sorprende. Pero... ¿Tú crees? No. No lo creo. Tenéis que hablar vosotros, ¿vale? Vale. Lo que queráis. Él se ha asustado, se ha quedado pensando hasta que le diga a Dini, ¿no? Uy, da tono. ¿Qué viene? Uy, da... Yo voy a poner nerviosa cuando llamamos a Dini. ¿Qué? Sí. ¡Dini! Hola. Soy Mónica, del programa Tu Bola, de 25 Televisión. Ah, ¿qué tal? Estás en directo, ¿eh? ¿Y sabes quién tenemos hoy? ¿Qué tal? Aquí ando en la playa. ¿Estás en la playa? Sí. ¿Qué? No te hemos despertado hoy, entonces. No, hoy no, hoy no. Hoy me acosté temprano, por primera vez, yo creo. ¡Uy, qué bien! Pues haberte venido, hombre. Tú el día que te despiertes temprano... Por primera vez aquí ya. El día que te despiertas temprano, tú nos llamas y te vienes. ¿Eh? Que el día que te despiertes temprano, tú nos llamas y te vienes un día aquí con nosotros. A bailar. Ah, vale, vale. Hoy sí me levanté temprano, a las doce. ¿A qué? Ah, mira, a las doce. Pues sí que han madrugado hoy. ¿Qué estás con Irene en la playa? Sí. Sí. Ah, ¿no veis? Es que antes he visto un tuit de Irene. Ah. Que sabes que has... Ah, que has sacado una canción. Sí, saco una canción que se llama... Eh... Desnuda. Desnuda. Muy alta. Está bien. Una canción. Está de lo más divertida. Claro que sí. Claro que sí. Pues veniros un día y la cantamos aquí todos, hombre. Vale, 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 vale. Y mira, esto... Hacemos una cosa, esto, vamos en directo ahí, la canta en directo ahí, vale. Venga, cuando queráis. Trato hecho. Genial. Venga, vale. Bueno. Oye, bañaros por nosotros. Un bañito. Un saludo para todos y a los que están viendo la tele también un saludo y que pasen feliz verano. Vale, igualmente. Vale, vale. Chao. ¿Queréis decir algo a Diño? ¿Queréis decir algo a Diño? Pues que... Mira, espera, que van a hablar contigo. Sí. Que se meta el chapuzón por nosotros, ya que no podemos. Ah, vale, vale. Pues yo no, si, ya, 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 ya me voy, ya, aquí desde el medio, desde la una llegué aquí. Joder. En una sala que se llama morisco, mam, disco. ¿Marisco? O marisco. ¿Nudista? Sí, sí, sí. Nudista. Diño, que luego te pillan. Luego te pillan. No, porque no, es tranquilo, aquí no viene nadie. Hostia, estoy hablando con la tele. Pero si acabas de decir que hasta que estás en la morisca. No, morisca, morisca, la cara morisca. Morisca, la cara morisca. Si dices dónde estás por la tele y estás haciendo nudismo, te van a pillar seguro, Dinio. Sí, sí, normal, esta playa es para eso. Claro, ten cuidado porque sabes que cuando hacen nudismo y te sacan, tienen que hacer doble portada para sacar todo. Lo que tengo que tener cuidado no me coja un pez en el agua. Bueno, Dinio, te dejamos que sigas tomando el sol y eso, que te pemes un chapuzón a nuestra salud. Adiós. Hasta luego. Es un crack. Sí, sí. Mira, alguien estaba durmiendo. Estaba madrugado, eh. A las doce. A las doce, eh. Qué grande. Oh. Se ha ido a tumbar a la playa, eh. Ha ido a dormir, en vez de seguir dormiendo en la cama, se levanta y se ha ido a dormir a la playa. Está bien. ¿Qué pensáis del niño? Es rica de la playa, eh. Es un crack, un saludo para todos. Está sorprendido, es que yo no sabía cómo reaccionar y yo lo coge. Sí, sí, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero bueno, está bien. Podemos ir llamando a María a la piedra, ¿no? Por si lo coge. Sí, sí. Vosotros si la ha llamado y yo así lo coge, pues que interrumpa. Y que interrumpa así, ¡zas! Sí. No nos importa, ¿no? No, no. No, no, venga. Bueno, ¿vamos a ver otro videoclip? ¿Vamos? ¿Pero cuál vamos a ver ahora? Que tú eres la profesional de los videoclips. Sí, ¿sabéis por qué? Porque yo los tengo aquí apuntados en la escaleta y él pasa de la escaleta y pasa siempre. Ahora vamos a ver Miranda, que esta es un poquito más antigua, pero también está muy bien. Está muy divertido. Venga, vamos. Vamos a verlo. Lloverá y lloveré, la lluvia caer. Lloverá y lloveré, la gente correr. Lloverá y lloveré, la lluvia sin más. Lloverá y lloverá. Mira que mira, Miranda, tus zapatos no son de tacón. Tú vejeces solo la indocencia de los que nunca piden perdón. Deja ya de coser tus historias con puntos a favor. Mira que mira, Miranda, tus deseos, la incapacidad. De aquellos que un día lucharon por poder dar un paso atrás. No te creas que todo es sencillo, no hay que disimular. Y si te vas, te contaré a la gente tu vida. Tu problema, tu mala, su espina. Para que algún día puedas volver y volverás. Cuando creas que todo ha cambiado. Cuando todo quede en el pasado. Y te sientas bien otra vez. Mira que mira, Miranda, que mirando se llega a mirar. Lo que mira y remira al mirado. Al que mira y remira a la mar. Por si aún no te has enterado. Esto no va de mirar. Mira que mira, Miranda, tu garganta no sabe aguantar. Tu locura ganando batallas. Y ya mezcla el azúcar con sal. No te rías que todo oiga nada. No lo podré soportar. Y si te vas, te contaré a la gente tu vida. Tu problema, tu mala, su espina. Para que algún día puedas volver. Y volverás. Cuando creas que todo ha cambiado. Cuando todo quede en el pasado. Y te sientas bien otra vez. Te sientas bien otra vez. No te has enterado y de nuevo. Y te vas, si te vas con no mirar. Y te vas, si te vas con no mirar. Y te vas, si te vas con no mirar. Y te vas, si te vas con no mirar. Y te va, y te va a poner. ¡Qué graaaaaaas! ¡Qué bueno! Ha dado un dato. Se ha levantado y se le han quedado. Sí, sí, sí. Son cosas que pasan. Oye, ¿cuál es el sitio más raro en el que habéis tocado? ¿El que hemos tocado? Más raro, ¿eh? Encima de una canoa, en un campo de hierba, y esa canoa tirada por un 4x4 y tocando encima. En Francia fue. ¡Qué fuerte! Creo que es el más raro. ¿Cómo cambiáis todos ahí? O sea, no lo entiendo. Estaba en la mitad. Estaba en la mitad. Ah, vale. De donde estoy... En el post-concierto. Que estuviéramos todos el off de Lowlands, que era un escenario, que era un barco, había un tío tirando agua, otro aire, íbamos disfrazados. Sí, había timón, era... ¿Ibáis disfrazados? Y chicas de bikini también. Aquí cada uno se acuerda de lo que le interesa. Pero ha dicho que iban disfrazados. Sí, cada uno a su... Cada uno... Sí, de chica, de payaso, de un poco de todo. Era un concierto que después del concierto, en Holanda... ¿Tú de qué ibas? Yo de payaso. Y después del concierto te invitaban a hacer una jam session, pero cuando llegabas allá, te encontrabas que tenías que pasar por un camerino lleno de disfraces. Había como 100 disfraces ahí, tú ibas eligiendo y luego ibas al escenario que era un barco con el timón y todo. Y para la gente del festival, ese era el escenario de sorpresa, que nunca sabías qué actuación iba a haber. Y entraba a la gente y encontraba a músicos que habían tocado antes disfrazados o todos juntos o lo que sea. ¡Qué bueno! Estas cosas no se hacen aquí. No. Así que todo es para Holanda. Me lo han de muchas cosas que se hacen que no se hacen. Sí. Que a mí no me gusta menos. Ya, claro. La de San Juan. Ay. Es que es verdad. Acabas de soltar una perla. Perdona, ¿yo qué he dicho? Mira. Melendi. Que ha dicho que no me ha gustado. San Juan, a mí los que tardas en ningún sentido, he dicho. No pillas. Es que cada día la entiendo menos. ¿A que me habéis encendido? Sí, sí, sí. ¿Ves? Te están dando la razón porque sí. No. Los tres significados. Bueno. ¿Dónde próximas fechas de conciertos? ¿Próximas fechas? Pues nos vamos a ir este fin de semana a Perú-Escalerría. Después estaremos aquí en Barcelona el 6 de julio en el Cruylla Barcelona. Iremos para Galicia también. Unas cuantas fechitas. Y eso, están todas en la página en lapegadina.com. Hay un... Están todas ahí puestas. Y también iremos por Holanda, iremos a Italia. Haremos algunas fechas, fiestas mayores por las cercanías de Madrid también. Por Teruel. O sea, que no vacaciones este año cero. Pero es que ya lleváis varios años sin vacaciones. Sí. Hacemos unas giras de 100 conciertos al año y siempre tenemos 15 días al final ahí en octubre, enero, según las fechas. Ahora es la época buena para nosotros. Pero eso es bueno. Sí, sí. Pero ese día... No os quejéis en algún momento, que está la cosa negra. Es verdad, mira Lolita y todo. Está quejándose de que no la llaman para conciertos y todo. Hay gente que está muy... No, tenemos mucha suerte. También hemos sido un grupo que ha apostado mucho por el extranjero cuando estábamos empezando. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora que haya crisis aquí, allí nos conocen. Entonces, podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo aquí. Pero bueno, con ganas. Es buenísimo. Mónica, tú y yo vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que mirar. Vamos a empezar. No, en mirar no, pero emitimos el programa aquí también. En mirar no. Sobre todo en China, que nos tiene mucho cariño. En China TV. Y nosotros a ellos, sobre todo. Un saludo para China TV. En China TV, dice. Que tiene nueva sede. Luego te enseño el edificio. Vas a flipar. Es verdad. Es una pasada. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Queda pendiente que volváis un día ahí a liarla un poquito. ¿Vale? Y nada, nosotros volvemos mañana a las seis aquí. Sí. Y que más, ahora tendremos sección de divinos con Francisco en Estilistas Urban. Magia, porque viene uno de los magos más importantes por lo que nos han contado y lo que sabemos. Vais a alucinar. Se ve que es espectacular. Es como magia extrema. Sí. A ver si va a pasar algo. Porque estamos en 25 Televisión y extremo yo, Mónica, a lo justo, ¿eh? Bueno, yo sinceramente no sé lo que va a hacer. Mañana lo sabemos. Y tendremos también un poquito de música. Exacto. Así que no lo podéis perder. Nos vemos mañana. Adiós. Hasta luego. Poco a poco. Poco a poco. Que me estáis volviendo loco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.